Hola y bienvenidos. En este vídeo les voy a hablar de la competencia consultiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La competencia consultiva de este tribunal se prevé únicamente para controlar la conformidad de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión Europea con los tratados constitutivos. La base jurídica se encuentra en el artículo 218, párrafo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En esta disposición se afirma que un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión podrán solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los tratados de cualquier acuerdo previsto. Esta primera frase ya nos da dos ideas muy claras. En primer lugar, que la legitimación activa para solicitar el dictamen corresponde únicamente a cualquier Estado miembro, así como a las tres instituciones, Parlamento, Comisión y Consejo, que participan en los procedimientos normativos. En segundo lugar, nos dice que el dictamen del Tribunal es un control concentrado, solo se puede plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no siendo, por lo tanto, un control difuso que se pueda plantear ante otros tribunales, como sería el caso, por ejemplo, de los Tribunales Supremos de los Estados miembros. En cuanto a los efectos del dictamen, la disposición citada continúa afirmando que, en caso de dictamen negativo del Tribunal de Justicia, el acuerdo previsto no podrá entrar en vigor, salvo modificación de este o revisión de los tratados. Si comparamos esta disposición con el artículo 95 de la Constitución Española, resulta que, en el caso de la Unión Europea, se ofrecen más posibilidades, ya que, en el caso de la Constitución Española, la única posibilidad que se contempla es la previa reforma de la Constitución. En cuanto al alcance del control de compatibilidad con los tratados, según el Tribunal de Justicia, este procedimiento permite abordar todas las cuestiones que puedan condicionar la compatibilidad de un acuerdo previsto con las disposiciones de los tratados. Ello quiere decir dos cosas. En primer lugar, que el juicio sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con los tratados puede depender de las disposiciones del derecho material de los tratados, es decir, se trataría de un control intrínseco relativo al contenido de los tratados. Pero también puede, en segundo lugar, depender también de las disposiciones de los tratados que se refieran a la competencia, al procedimiento o a la organización institucional de la Unión Europea. En este caso, se trataría de un control extrínseco, es decir, relativo al procedimiento o forma de los tratados previstos en los tratados constitutivos. Finalmente, en cuanto al momento en el que debe ejercitarse el control de compatibilidad con los tratados, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, debe ser un acuerdo previsto tanto cuando se presenta la solicitud de dictamen como cuando el tribunal da o emite este dictamen. Así, el Tribunal de Justicia ha insistido en que es contrario a la lógica interna del artículo 218, párrafo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que el Tribunal de Justicia se tenga que pronunciar sobre la compatibilidad con los tratados constitutivos de un acuerdo internacional ya celebrado, es decir, que ya sea vinculante para la Unión. Y la razón es muy simple, si el dictamen del tribunal fuera negativo, entonces no podría producir sus efectos jurídicos, ya que no es posible revisar un tratado o los tratados constitutivos cuando el acuerdo internacional ya está en vigor. En definitiva, la competencia consultiva lo que permite es realizar el control previo a la celebración de un acuerdo con los tratados internacionales. No permite el control a posteriori, cuando ya está celebrado, cuando ya vincula a la Unión Europea. En cuanto a la finalidad preventiva del dictamen, el tribunal ha insistido que se utiliza para evitar las complicaciones de litigios sobre la compatibilidad de los tratados constitutivos de la Unión con acuerdos internacionales que ya sean vinculantes para la Unión. Es decir, esta posibilidad de control de la compatibilidad no sirve para inferir ninguna jerarquía entre los tratados constitutivos y los acuerdos internacionales. En cuanto a la posibilidad de control a posteriori de la celebración de un acuerdo internacional por parte de la Unión Europea, el tribunal ha insistido en que se podrá hacer a través del recurso de anulación. Es cierto que, en la práctica, esta hipótesis sí que se ha dado en el caso del control extrínseco, en el caso del control del procedimiento, en concreto, cuando no se había pedido la consulta previa al Parlamento Europeo, pero jamás se ha dado en el caso del control intrínseco en cuanto a la compatibilidad del acuerdo internacional con el contenido de los tratados. Hay que tener en cuenta que, en esta hipótesis, se desencadenaría automáticamente la responsabilidad internacional de la Unión Europea frente a las otras partes en el acuerdo internacional vinculante. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.